Para 31 datos alucinantes sobre una nueva esperanza La película que lo inició todo Eres parte de la alianza rebelde y una traidora, llévensela Y es que tenemos una escena icónica inolvidable, seguida de otra escena icónica inolvidable El anochecer de los dos soles, la escena de la cantina, el rescate de la princesa, la estrella de la muerte Cuando te dejé yo era el alumno, ahora soy el maestro Por algo esta película cambió para siempre las películas de ciencia ficción y el cine moderno como lo conocemos Hay demasiados datos, pero empecemos desde el principio En los 70, cuando se dio luz verde al rodaje, no existían franquicias de ciencia ficción y fantasía que fueran tomadas en serio Aunque franquicias como Star Trek eran un poco populares, esta ya había sido cancelada hace algunos años Y muchos pensaban que era el fin de este género Pero apareció el hombre que cambiaría por siempre el cine, George Lucas Y para tener una idea de lo grande que fue, esta película se convirtió en la más taquillera de la historia en su estreno Recaudando más de 300 millones de dólares a nivel mundial en su primer lanzamiento Incluso fue nominada como mejor película a los premios de la academia y ganó 8 de 12 nominaciones Algo así, era impensable para una película de ciencia ficción en esa época Y gracias a esa agradable sorpresa, Hollywood entendió que las películas de ciencia ficción y fantasía, bien ejecutadas, podían funcionar Y por eso, franquicias como Star Trek tuvo luz verde para su primera película en el año 79 Pero también, el éxito rotundo de Star Wars impulsó la carrera de muchas otras películas de ciencia ficción Durante la década de los 80 Posiblemente ni siquiera existirían otros clásicos como Mad Max, Aliens, El Exterminador y muchas otras Ya que los 80 fueron una época dorada para las pelis de ciencia ficción y fantasía Y aparte de darle vida a estos géneros que caminaban como muertos vivientes George Lucas trajo un diseño nunca antes visto Ya que antes se consideraba que todos los componentes relacionados con ciencia ficción Debían tener un diseño moderno muy reluciente, el cual representaba un futuro idealizado Pero, Star Wars rompió el molde mostrando que las cosas podían ser feas, desgastadas, sucias, rotas Y que la tecnología no hacía la vida perfecta Y todo lo que representaba aquel diseño brillante y moderno, ahora lo vemos solamente en los malos de la historia Ahora te reto que me nombres alguna introducción de película más icónica que esta El texto de introducción, que inicia con hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Y el texto que da el contexto de la historia Existen de esa manera porque George Lucas creó una mitología en la que la historia de Star Wars es contada por los Wills Unos seres espirituales que llevan un registro de la historia de la galaxia Incluso, uno de los títulos de uno de los borradores del guión era el diario de los Wills Y se puede encontrar la explicación de George en el libro de los guiones comentados de Star Wars Sin embargo, esa explicación no llegó a ser canon, aunque los Wills sí, cuando aparecieron en la serie Clone Wars Para el diseño del texto, George tomó inspiración en Flash Gordon Conquista el universo y las películas seriales Hasta la música de la introducción es un poco similar No es la misma, pero se nota que John Williams lo tomó como inspiración Aunque también, otras fuentes nombran a la música de Kane's Rock por Erich Wolfgang Como la referencia principal para este tema Dividir la saga de la familia Skywalker en capítulos, también viene de los seriales como Flash Gordon Que forman parte del cine por entregas, o cine serial Un formato de películas en el que se presentaba una película en 12 capítulos Que solo se podía ver uno por semana en las salas de cine Pero cuando se estrenó esta película en 1977 No tenía el nombre Una Nueva Esperanza Era solo conocida como Star Wars Ya que la apuesta era demasiado grande Fue gracias al éxito de esta película Este es el que a partir de ahora será conocido en España como Arturito Su nombre original es Erdocio Que surgió la oportunidad de hacer los siguientes capítulos Y en 1980 con el estreno del Imperio Contraataca George Lucas agregó el número 4 y el título Una Nueva Esperanza a la introducción Estableciendo que Star Wars sería una saga Esta es la máscara de Chewbacca, un mono humanoide En la primera escena, saltamos directo a la acción Y esto es un recurso literario llamado Inmedia Res En donde la narración inicia en medio de la historia El nombre del recurso literario se le acredita al poeta Horacio Pero es algo que se puede seguir hasta los escritos de Homero Sin embargo, la inspiración para hacer eso también la sacó del cine serial Ya que cada capítulo de un serial terminaba en un cliffhanger Con una escena de suspenso e iniciaba con el resumen del capítulo anterior En este caso es parecido, ya que tenemos el texto con el contexto Que nos comenta sobre los años de guerra civil Y el robo de los planos de la estrella de la muerte Y empezamos la historia con la idea de que inició mucho tiempo atrás Nosotros solo estamos llegando en el medio Esta vez la princesa no podrá escapar La primera escena de la persecución de la nave de la princesa Es una referencia a una famosa toma de la película 2001 Una odisea en el espacio de Kubrick Y la trama toma un poco de inspiración de la película The Hidden Fortress de 1958 Cuyo director es Akira Kurosawa Y sus películas tendrán mucho impacto en toda la obra de George Lucas Alvin Fortress también tiene a dos compañeros que escapan de la batalla Viajan juntos, hay un general que ayuda a una princesa que lidera una rebelión Y se enfrenta a un rival con el que luchó muchos años atrás El símbolo del imperio toma inspiración del escudo del clan Yamana de la misma película Y también el efecto de transición de barrido Es una técnica que usaba Akira Kurosawa Pero que tiene sus orígenes en la era del cine mudo El diseño de C3PO tiene su inspiración en el robot de la película Muda Metropolis de 1927 Y cuando habla de la minería de especias en Kessel Es una referencia a Dune y la especie que minan en el planeta Arrakis Pero este es un tema muy delicado para los fans de cada universo Ya que aunque el autor de Dune, Frank Herbert Haya dicho en algún momento que por lo menos hay 16 similitudes entre todas las películas de Star Wars y Dune Como el planeta Tatooine, que se asemeja al planeta Arrakis La fuerza que se asemeja al poder de la voz Los moradores de las arenas, el Sarlacc Y entre otras cosas, Star Wars no es una copia de Dune George Lucas ya ha aclarado, por años, de donde tomó muchas de sus inspiraciones Detalles que ya irás viendo en el video Pero lo más importante, es que cuando ves de cerca los detalles de cada cosa que alguien señala como una copia de Dune Te das cuenta de que es algo completamente diferente, aunque por fuera se parezca un poco Y aunque el planeta desértico pudo haber sido inspirado por Dune El nombre tiene origen en la ciudad de Tatooine en Tunisia Lugar en donde se creó el set de grabación Y cuando Tripio niega conocer a la princesa, aunque ya sabemos que viene de su nave ¿Quién es ella? Es preciosa La verdad no estoy seguro señor Creo que era una pasajera en nuestro último viaje Persona de cierta importancia al parecer Se debe a que fue programado para no decir quién era Leia Un dato que aparece en el libro sobre la creación de la película Y hablando de la princesa, uno de los datos más conocidos sobre ella es que nunca usó sostén en la película Ya que George Lucas se lo prohibió Y al no usar sostén, le pusieron cinta adhesiva para ocultarle los ya saben qué Pero luego vemos que rompe la regla cuando leía uso el traje de esclava Twi'lek en el retorno del Jedi La excusa era un poco rara, según Carrie, George explicó que en el espacio pierdes peso y por eso tu carne se expande Pero el sostén no lo hace, así que te estrangula Por eso no podía usar sostén en la primera Star Wars Algo que siempre me ha parecido muy raro ya que las naves tienen gravedad artificial Para el personaje de Leia, George Lucas se inspiró en las mujeres rebeldes mexicanas del siglo XX Especialmente en la rebelde Clara de la Rocha, una mujer muy valiente que luchó en el campo de batalla contra la dictadura Y hasta llegó al rango de coronel Y de ahí también sacó el famoso estilo de cabello de Leia Mientras que para crear el personaje de Luke, George Lucas fue influenciado por el trabajo de Joseph Campbell Y su concepto del viaje del héroe en su obra El héroe de las mil caras El cual se divide en etapas, en donde el protagonista, quien normalmente es un individuo común y corriente Se embarca en una gran aventura, enfrenta grandes pruebas y finalmente emerge como un héroe A partir de ahí, Luke se asemeja a muchos héroes clásicos de historias como Flash Gordon que ya mencioné Pero muchos nombran también al personaje del Rey Arturo como una de las principales inspiraciones Hasta vemos a C3PO, decirle sir a Luke Lo que presagia que Luke se convertirá en caballero Jedi Y al igual que el Rey Arturo, ambos son huérfanos, ambos tienen que convertirse en caballeros Ambos obtienen una espada mítica y legendaria, que también es un símbolo para seguir los pasos de su padre Y ambos son guiados por un mago anciano Aunque Obi-Wan también toma algunos elementos de Gandalf del Señor de los Anillos Ya que ambos mueren sacrificándose por el equipo, guían al protagonista y regresan después de la muerte Pero lo más importante, es que Luke debía retratar la esperanza y el optimismo, incluso frente a situaciones muy oscuras Ya que el triunfo del bien sobre el mal es el tema central de toda la saga Para el siguiente héroe, Han Solo, George Lucas tomó inspiración en la personalidad de su querido amigo y director Francis Ford Coppola Incluso, ha dicho que la amistad entre Han y Luke es un reflejo de su amistad con el director Y el legendario blaster del canalla más famoso de la galaxia, está inspirado en la pistola alemán Mauser C96 Que se había hecho popular entre los vaqueros de Texas a principios del siglo XX Mientras que su gran compañero, Chewbacca, está basado en el perro de George Lucas El cual se llamaba Indiana, nombre que George Lucas usó después en la película Indiana Jones Pero en este caso, la inspiración la tomó porque su perro Indiana se sentaba en el asiento delantero de su auto como un copiloto En el lado contrario, tenemos al villano más famoso de la historia Aunque en esta peli no se usó la marcha imperial ya que no existía todavía El nombre de Darth Vader significa padre oscuro o Dark Father en inglés Darth es una variación de Dark y Vader es la palabra holandesa para padre Todo esto fue aclarado por el mismo George Lucas en una entrevista con la revista Rolling Stones en 2005 El traje negro de Darth Vader es una referencia al personaje llamado el relámpago de la película serial The Fighting Double Dogs Pero el diseño de la máscara y su traje están inspirados en la armadura que usaban los samuráis Por años se ha especulado que se trata de Date Masamune, el dragón de un ojo de osu Uno de los daimios más poderosos de Japón durante el principio de la era Edo Ya que su historia y su armadura se asemejan mucho a la de Darth Vader Ambos crecieron durante una era de guerra civil, Date asesinó a todas las familias de los soldados que mataron a su padre Y Anakin a toda la tribu de moradores de las arenas Aunque ambas historias tienen contextos muy diferentes y son los pequeños detalles que las asemejan Sigue siendo un dato curioso y por eso lo agregué a la lista Mientras que los Stormtroopers están inspirados en los soldados de asalto imperiales alemanes de la segunda guerra mundial Pero también podemos ver la influencia japonesa en sus armaduras Y vemos que llevan un tubo colgando detrás de la armadura Ya que en uno de los primeros conceptos todos usarían sables de luz El modelo del arma es tomado del subfusil Sterling Mark 4L 2A3 Usada por el ejército británico desde 1944 El cual tenía el cartucho de balas hacia el lado izquierdo Lo cual hacía que fuera muy incómodo apuntar el arma para la gente diestra Para el uniforme de los oficiales se usó de referencia los uniformes de los oficiales del ejército alemán de la segunda guerra mundial Ya que es la uniformidad del pensamiento y la opresión lo que debe representar el imperio Algo que se logra usando los colores negro, gris y blanco Y que contrasta con los rebeldes que usan colores más vivos y naturales En Tatooine, R2D2 y C3PO se separan y vemos el esqueleto de un dragón Krayt El cual por fin vimos en el mandaloriano Y el sonido que hace es el mismo sonido que hizo Obi-Wan para espantar a los moradores de las arenas Cuando los droides son capturados por los Yavas Vemos que le ponen un objeto raro a R2D2 Pero es un cerrojo de seguridad usado para limitar sus funciones y hacerlo cumplir órdenes Y lo increíble es que luego engaña a Luke mostrando un poco de la grabación de la princesa para que le quite el cerrojo Y luego miente diciendo que no recuerda nada Este pequeño es el verdadero héroe de la historia Y es una gran hazaña que nunca he visto a nadie dar el mérito que se merece Y dentro del reptador de las arenas Vemos que hay muchos modelos de droides Lo que demuestra el gran empeño y creatividad de la producción para crear un universo con mucha vida e historia de fondo El droide con una antena tomó el sobrenombre de droide insecto por los fans Pero es otro tipo de droide protocolo como C-3PO modelo RA-7 usado por el imperio Y lo volvemos a ver a bordo de la estrella de la muerte Y también vemos un droide tipo GONT que simplemente es una batería con patas Este es un droide hidromecánico usado para encontrar y extraer agua Este más pequeño era de seguridad El grandote que parece platillo volador es un droide minero el cual podía poner explosivos Este es un droide R-1 de la serie de astromecánicos y seguramente recuerdas al droide R-5 que explota Aunque uno de los más raros es el droide protocolo CZ-1 El cual era usado por la raza Stachati y modelado a su imagen Y luego fue reutilizado más adelante en esta escena También está el droide septoide Treadwell que parece una araña El cual era usado para reparaciones de todo tipo Y cuando el tío Oven habla con C-3PO Le pregunta si entiende el lenguaje binario de los vaporizadores de humedad Ya que esa es la máquina que usan en su granja para capturar la humedad en el aire para recolectar agua Las bestias que montan los Stormtroopers se llaman Dew Bugs Unos reptiles nativos del desierto de Tatooine El vehículo con el que juega Luke es un Skyhopper T-16 Y que lo podemos ver en tamaño real en el fondo Y también era el vehículo con el que Luke practicaba sus habilidades como piloto matando ratas del desierto Luego nos introducen a la leche azul La cual viene de los vantas, las vacas gigantes que luego vemos con los moradores de las arenas Cuyas máscaras están inspiradas en las máscaras de gas de la Segunda Guerra Mundial Y los vantas eran elefantes disfrazados con el pelaje y los cuernos En la escena en donde Luke se queda viendo el atardecer de los dos soles Otra de las escenas más icónicas de Star Wars La cual es una referencia a los atardeceres en la película de Akira Kurosawa Dersu Usala Y cuando Luke sale a buscar a R2-D2 quien se escapa de la granja Y es atacado por uno de los moradores de las arenas La expresión de miedo en la cara de Luke es real Ya que el actor que hacía de morador de las arenas no podía ver nada a través de la máscara Y aún así atacó Y Mark Hamill tuvo que esquivar los golpes de verdad mientras estaba muy confundido con la situación Y llegamos al punto en donde Luke consigue su sable de luz Tengo algo para ti Tu padre quería que la recibieras cuando fueras mayor George Lucas imaginó un arma elegante de una era más civilizada Que representara una época en donde reinaba el honor Y que no fuese solamente un arma, sino un símbolo Para demostrar que los Jedi eran defensivos El sable de luz de Anakin fue creado a partir de un Flash Reflex 3 Un accesorio de las cámaras usadas por la prensa en la década de los 40 Con partes de plástico que usan para vitrinas y la placa de interruptor de la pantalla LED de una calculadora de 1974 El de Kenobi se creó a partir de un tubo de equilibrio de un motor de Rolls-Royce Derwent Una granada de rifle británica de la Primera Guerra Mundial Una batería, una manija de grifo, una abrazadera de un Flash Reflex Un potenciador de ametralladora Browning y una correa iluminadora de una calculadora Y el de Darth Vader fue creado con los mismos materiales usados en el de Anakin Con la diferencia que este es negro y usaba un Flash diferente al usado en el de Luke Pero también de los años 40, lo que le daba un diseño un poco diferente Como ambos sables son de Anakin, tiene sentido que sean muy parecidos Adicionalmente se usaron transistores y arandelas para simular los botones y anillos tipo de paraguindarlos de sus correas Y el sonido característico se logró combinando el zumbido de un proyector de 35 milímetros con el sonido de la interferencia de un televisor Y para los choques se usó el sonido de un soldador y el sonido que hace chocar metal contra hielo seco Cuando Luke sufre la muerte de sus tíos, Obi-Wan dice que esto solo pudo ser obra de los Stormtroopers Una frase que convierte a los Stormtroopers en unos soldados muy peligrosos Aunque luego esto se desmiente con la mala puntería que tienen a bordo de la estrella de la muerte Pero ya hablaremos de eso Como nunca vimos a los blasters de los Stormtroopers hacer este tipo de daño Surgió la teoría de que había sido Boba Fett quien desintegró a los tíos de Luke Ya que el usó un rifle disruptor en este especial animado El cual tiene la capacidad de desintegrar Como por fin se vio en la action en el Mandaloriano Aunque por otro lado es obvio que el lanzacohetes en la espalda también puede dejar chamuscados a los tíos de Luke Y recordemos que Darth Vader le dice estas palabras en el Imperio Contraataque La teoría fue casi confirmada cuando en una de las ediciones George Lucas agregó una escena de Boba Fett en el planeta en esta película Pero una vez más, en el canon de Disney se escribió la historia desde el punto de vista de Boba Fett Quien si estuvo en el planeta buscando a los droides pero no desintegró a los tíos de Luke Y mientras tanto, a bordo de la estrella de la muerte leía está siendo interrogada Sin embargo, demuestra gran resistencia a la interrogación Lo que presagia que es sensitiva a la fuerza Ya que te niegas a rebelarnos La ubicación de la base rebelde He decidido probar el poder destructivo de esta estación en tu planeta de origen Y la inyectadora del androide de interrogación tenía grabada las palabras hechos por los británicos Pero el texto fue corregido en otra edición La entrada en la cantina de Mos Eisley es una de las escenas más importantes para la película Ya que expande demasiado el universo con tantas razas alienígenas Hay hasta un hombre con traje de astronauta Y que el cantinero odia a los droides Fue una línea de diálogo que puso George Lucas para mostrar que aunque en este universo Todas las razas se trataban igual Aún existía discriminación, en este caso contra los droides Sin embargo, en el canon de Disney Agregaron que el cantinero odia a los droides Porque unos droides separatistas asesinaron a sus padres durante las guerras clon La música de la cantina es un homenaje a la música swing de los años 30 y 40 Las décadas de donde George Lucas sacó más inspiración Y el enfrentamiento de Han solo contra Grido Ha causado mucho debate por la gran cantidad de ediciones que ha tenido Ya que originalmente Han disparaba primero Grido ni siquiera tuvo tiempo de apretar el gatillo Y luego, se cambió la escena haciendo que Grido dispare primero Algo que muchos fans odiaron Pero ese cambio fue obligatorio para mantener la clasificación PG que permitía a los niños ver la película Y porque George Lucas pensó después que Han no podía ser un asesino a sangre fría Cosa que aclaró en una entrevista con el Washington Post en 2015 Hoy en día, en la última edición, ambos disparan al mismo tiempo Y para todos los que dicen que se puede sobrevivir una herida de sable de luz Porque este te cauteriza la herida Solo vean la sangre que deja el corte de Obi-Wan Cuando la parte de los héroes va camino a abordar el halcón milenario para salir del planeta Vemos a Java The Hot Pero en la versión original esta escena no existía Si fue grabada para el lanzamiento en 1977 Usando a un actor que sería reemplazado usando CGI Pero debido al presupuesto, simplemente se cortó la escena Y fue agregada con la edición de 1997 y mejorada en la siguiente edición de 2004 Mientras los chicos escapan Tatooine La princesa Leia ve como Tarkin destruye su planeta natal usando el arma láser de la estrella de la muerte Y se puede ver como se quema la atmósfera del planeta antes de explotar Sentí una gran conmoción en la fuerza Como si millones de voces gritaran de terror y luego fueran silenciadas Temo que ha ocurrido algo horrible Esto si es cine Cuando llegan a la estrella de la muerte Va hacia esa pequeña luna No es una luna, es una estación espacial Imposible, es muy grande Luke dice por primera vez Tengo un mal presentimiento sobre esto La cual será una frase icónica que se repetirá en todos los episodios de la saga R2D2 y Chewbacca tenían diálogos en inglés normal Es por eso que en el caso de Chewie las reacciones de Han solo se ven naturales Y en uno de los primeros borradores del guión La manera de hablar de R2 es demasiado vulgar Aunque no pude conseguir ese borrador Este dato aparece en la trivia de IMDB de esta película Y aunque hayas visto esta película varias veces Es posible que no hayas notado que Han rasca a Chewie como a un perro En esta escena Harrison Ford se negó a aprender su diálogo Para hacer que la conversación se sienta más espontánea Todo está perfectamente, estamos bien Todos bien aquí y ahora, gracias ¿Qué tal usted? Qué aburrida conversación Los héroes caen en el triturador de basura Y la criatura con tentáculos es un dianoga Un ser que comía todo lo que se encontraba Y por eso vivía en el triturador Siempre se desconoció cómo abordó la estrella de la muerte Hasta que Disney le dio un origen El nombre Omi El sexo mujer Y hasta es sensible a la fuerza Todo eso también está en este libro En un principio Ni siquiera era una criatura con conciencia Y el material de apoyo era solo un ojo que no podía parpadear Pero fue corregido con CGI en otra versión editada de George Lucas Y durante la grabación de la escena Mark Hamill se rompió un vaso sanguíneo de la cara Por aguantar tanto la respiración y por intentar poner la cara roja Algo que hizo por su cuenta Y que George Lucas luego vio como algo innecesario Ya que la luz dentro del triturador No dejaría ver ese detalle Y lo que hizo fue hacer que la grabación Se volviera complicada por algunos días En donde no pudieron seguir grabando Su cara de ese lado El Stormtrooper que se golpea la cabeza fue un error de rodaje Pero se hizo tan popular que nunca se cambió en ninguna edición Al contrario, agregaron un efecto de sonido Aunque no supera el chiste más legendario Los Stormtroopers tienen mala puntería Luke dice que no puede ver nada a través del visor del casco Lo que fue un comentario real del actor que dijo quejándose Pero quedó grabado y George Lucas decidió dejar el comentario en la película Así que en primer lugar Los cascos son pésimos Pero el resto de escenas en donde los Stormtroopers fallan Una y otra vez Se debe a que Tarkin y Darth Vader tenían un plan Ya habían instalado un rastreador en el halcón milenario Y querían que los rebeldes escaparan Para seguirlos al planeta que usaban como base ¿Lograron escapar? Acaban de entrar al hiperespacio ¿Seguro que el transmisor guía está a bordo de la nave? Es por eso que fallan todos estos disparos Sin embargo, a nadie le importó esa explicación Los Stormtroopers tienen mala puntería Y así tendrá que ser por siempre En esta escena en donde Luke y Leia se columpian No se usaron dobles de riesgo Y cuando Obi-Wan desactiva el rayo tractor de la estrella de la muerte En la primera versión de la escena Las palabras estaban escritas en inglés Ya que para esta película no existía el sistema de escritura del lenguaje galáctico estándar Llamado Aurebes y fue corregido en otra edición El duelo entre Obi-Wan y Darth Vader También tiene inspiración en los duelos entre samuráis de las películas japonesas Como las de Akira Kurosawa En donde cada golpe con la espada tenía la intención de ser un golpe letal Y también, era necesario usar un estilo de pelea como ese Ya que el equipo que usaban para el sable de luz era pesado Y la armadura de Darth Vader limitaba mucho su movimiento A pesar de eso, muchos fans prefieren este tipo de duelos En vez de las grandes coreografías que vinieron con las precuelas De la cultura japonesa también deriva la palabra Jedi De la frase Hidae Heki Que significa aventura dramática de época Que son las novelas japonesas sobre la era de los samuráis Ahora llegamos a uno de los momentos más importantes de la película Cuando Obi-Wan ve con sus propios ojos a Luke y Leia reunidos Este es el momento en donde siente que ha cumplido con su misión Él es uno de los responsables por separarlos Y ahora ayudó a reunirlos Es por eso que puede dejarse ir Y sacrificarse para convertirse en uno con la fuerza Las pirámides de la base rebelde en Jabin 4 Son las pirámides de Tikal en Guatemala Pero en el lore de Star Wars Es un templo Sith de los Masasi En donde adoraban al Lord Seth Naga Sero Quien casi logra la dominación total de la galaxia en su tiempo En esta parte Muchos creen que la trinchera en donde Luke entra Para destruir la estrella de la muerte es la del medio Pero si vemos la presentación en la base rebelde La trinchera queda cerca de uno de los polos Y le llamo polo porque la estrella de la muerte También tenía su propio campo electromagnético y gravitacional Gracias a su tamaño y a la energía que generaba El actor Dennis Lawson que interpreta a Wajantelis Es el tío de Ewan McGregor Y solo él y Luke son los únicos sobrevivientes del Escuadrón Rojo Ya que el ally que vemos aquí Era parte del Escuadrón Dorado Quienes originalmente tenían la tarea de destruir la estrella de la muerte Muchas de las tomas de acción nunca se habían podido hacer antes en el cine Tener este tipo de acercamientos juntos a los movimientos de las naves Fue un gran progreso y fue gracias al Dijkstra Flex Un sistema de cámara de movimiento que tenía una grúa y una base de rieles Que podía ser programado por computadora para hacer tomas en movimiento precisas de las miniaturas El cual fue creado por Industrial Light & Magic La empresa de efectos especiales fundada por George Lucas Cuando Han solo regresa para salvar el día Escuchamos este grito Una referencia a las películas de vaqueros del viejo oeste Ya que su personaje también tiene inspiración en los vaqueros de las películas clásicas George Lucas lo ha comparado con Clint Eastwood Y es por eso que tenemos tomas como esta y su pose para disparar Cuando llegamos al final de la película Todos reciben medallas por su heroísmo Pero los HDP no le dieron una al pobre Chewbacca Y según la Wikipedia el número de muertos al final de la peli es de 2.001.549.317 Debo decir que me encantó hacer este video Y creo que ya tienes una idea de lo importante que fue esta película Y que fue uno de los retos más grandes para George Lucas Empezando porque tenía a todo el mundo en contra Todo el mundo le decía que sería un fracaso Así que tanto la historia de la producción Como la misma película Tienen un mensaje realmente inspirador Durante el estreno George Lucas tuvo que irse de vacaciones a Hawái Con su amigo Steven Spielberg Y este fue uno de los pocos que lo apoyó durante todo el rodaje Y que presagió que la película sería el mayor éxito cinematográfico de la historia Si hay algún otro dato que no mencioné Recuerda agregarlo abajo en los comentarios Oye, Luke Que la fuerza te acompañe No solo No solo No solo No solo No solo Algo